Hay que reconocer que yo tengo la gran suerte, hasta ahora, de participar en los programas de Iker Jiménez. Y como decimos el maestro Enrico de Vicente y yo, ahí arrastramos el efecto Iker, el halo Iker, porque gracias a él, evidentemente, al estar en sus programas, pues eres mucho más conocido y además el cariño que le tiene todo el mundo. En España, en todos los estamentos, en todos los niveles sociales, a Iker Jiménez, pues eso ha hecho, sin lugar a dudas, pues que evidentemente el canal haya crecido como ha crecido. Me gustaría hablar contigo de varios temas, sobre todo de tu libro, que además es muy interesante, porque hablas de lo que podría ser todos estos países que venimos todos de la madre patria de cuando éramos el imperio del sol. Y me gustaría también hablar de temas de actualidad, pero si te parece, vamos a comenzar por este vídeo. Estamos en Algemesí, acabamos de traer muchísima ayuda, lo hemos traído a este puesto de distribución, que de verdad está naciendo una gran labor, que no es lo que está sucediendo en todos los sitios. Aquí hemos podido descargar con total seguridad, porque aquí sí que están viniendo los ciudadanos a intentar recoger a aquellas personas que de verdad lo necesitan, todo tipo, material de limpieza, alimentos, leche, absolutamente de todo. Vamos a ver, Pedro, tú has estado allí en Valencia, en esa tragedia que nos ha convencionado a todos, nos ha roto el corazón, junto con otros integrantes del programa de Iker Jiménez. Y después de analizar la situación in situ, ¿qué crees que se ha hecho bien y crees que se ha podido hacer muchísimo mejor en toda esta tragedia? Mira, lo primero se tenía que haber nombrado desde el primer momento un mando único, que hubiera coordinado todo. Estando allí es verdaderamente lamentable la descoordinación total y absoluta. ¿Con qué me quedo positivo? Con cómo se ha volcado el pueblo, y lo subrayaré mil veces. El pueblo y muy especialmente los jóvenes. Yo he visto allí jóvenes, de verdad, pasando muchísimas horas, pero incluso desde muy pequeños, 12, 13 años, volcándose en limpiar, en ayudar. Eso es lo que más me ha motivado, la satisfacción que me ha producido, porque lo demás, esto es un desastre. Y además, hay que decir que esto no es cuestión de semanas, ni a lo mejor de meses. Esto va a llevar mucho tiempo recuperar la normalidad a todas estas personas. Evidentemente, lo primero son las vidas humanas que se han perdido, pero también pensemos el daño económico que esto ha significado. Piensa, Javier, que solamente en vehículos se estima que hay más de 100.000 coches destruidos. 100.000 vehículos. Es que se dice pronto. Hay que estar allí, hay que vivirlo. Lugares donde todavía había arrinconado un metro y medio de barro, con todo tipo de maleza, de suciedad, de porquería, que además ya oliendo fatal, porque aquí se está pudriendo clarísimamente. Entonces, hace falta un esfuerzo continuado en el tiempo. Y que no estemos aquí, que hay mucho eco mediático, que hay mucha presencia mediática, y que se abandonen poco tiempo, porque estas personas van a necesitar, que son nuestros compatriotas, no lo olvidemos, van a necesitar mucho tiempo de ayuda. Como digo, dilatada en el tiempo. Pero además, yo lo que viví es unos esfuerzos muchas veces descoordinados que al final quedaban ser infructuosos. Porque, al no existir esa canalización de los esfuerzos, cada uno llegaba, intentaba hacer lo que podía, cada uno a su manera, muchas veces enfrentándose casi unos con otros. Y entonces, al final, eso queda diluido, pensando que podía verse, de estar un poco bien organizado, el esfuerzo verdaderamente podía ser mucho más eficaz y mucho más rentable. ¿Qué ha faltado? Ahí ha faltado coordinación política. Lo tenemos que decir bien claro. Y lamentablemente, vemos que lo que está significando es un enfrentamiento entre grupos políticos para ver quién culpabiliza al otro. Esto es inaceptable en este momento. O, en cierto modo, para ver quién se descarga más de responsabilidades, que también es la otra parte. Porque, al no existir un mando único, el mando único tiene la ventaja de que es una persona que tú le das todo el poder, pero al mismo tiempo también le exiges todas las responsabilidades. Pero, como esto ahora mismo no existe, ¿a quién le vamos a exigir las responsabilidades? Al Partido Popular de Valencia, al Partido Socialista que está en el gobierno, se lo vamos a exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, que al final todo empieza a quedar muy diluido. Y esto no puede ser, esto es totalmente inaceptable. Y, evidentemente, se pueden haber hecho las cosas muchísimo mejor. Simplemente, con una intervención del ejército mucho más ágil, que se podía haber producido perfectamente, porque estamos preparados y capacitados para ello, que ten en cuenta que los militares estamos preparados para la peor de las situaciones, que es la guerra, que es eso mismo, pero que encima te están bombardeando. ¿Cómo no vamos a tener capacidad? Teníamos todos los medios, incluso había unas unidades que estaban preparadas para ir a grandes maniobras, que tenían todo el despliegue logístico preparado, que podían haber ido inmediatamente, prácticamente, a haberse desplazado allí para ayudar al máximo. Porque ayudar al máximo no solamente significa limpiar, estamos hablando de que hay que dar de comer a esas personas, que hay que alojarlas, probablemente sacarlas de esas zonas que pueden incluso tener problemas de salud, sacarlas a otras zonas. Nosotros tenemos todas las capacidades, podemos montar hospitales de campaña, podemos dar de comer, podemos dar agua con agua depurada, en fin, tenemos todas las capacidades para todo. Y es triste que no se haya utilizado, o que no se haya querido utilizar, porque la prueba está, que el ejército no ha desplegado todas sus capacidades, no por inoperatividad del ejército, no por incapacidad del ejército, no por falta de voluntad de todos y cada uno de los militares, sino porque efectivamente el mando político, que es el que nos tiene que dar las órdenes, no ha actuado con la suficiente diligencia. Habéis recaudado más de un millón de euros, creo, en tiempo récord. Un millón doscientos mil, exactamente. Habéis bajado decenas de camiones, con material de todo tipo, de forma privada, por decirlo de alguna manera, no dependiendo de ninguna ojer, de ninguna subvención. Sin embargo, os han hecho una campaña brutal, no sé si tú lo percibes igual, de descrédito, por lo menos es lo que se percibe en las redes sociales y en la televisión, en los medios, en la cual os dicen que habéis ido a intentar sacar rédito de las desgracias y a crear bulos. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con que el programa tanto de Iker Jiménez como el tuyo del canal de Coronel, a raíz de esto, ha batido récords históricos y que de alguna forma quieren contrarrestarlo? Por supuesto, pero también quiero decir el esfuerzo gigantesco que ha hecho una persona en concreto que se llama Ángel Gaitán, y hay que decirlo. Ángel Gaitán ha sido el que ha organizado todo ese convoy impresionante, con una gran capacidad de liderazgo y pensando que es una persona que no tiene conocimientos profundos sobre cómo organizar algo desde el punto de vista logístico, pero en cambio está haciendo un esfuerzo humano tremendo. Hay que tener en cuenta que lleva a todo su personal, a todos sus empleados, es decir, dejando de trabajar con un lucro cesante importante para llevar ese esfuerzo de ayuda y es cierto que no solamente no se lo están agradeciendo, sino más bien al contrario, porque hay quien cree que incluso puede meterse en política, puede ser un adversario político por toda la influencia que está cogiendo, por toda la imagen positiva que está ganando delante del pueblo y es muy triste esa situación cuando esta persona lo ha hecho con toda la buena voluntad para precisamente, dejando el de ganar dinero para ir a ayudar a otras personas. Pero tú ya sabes que aquí hay mucha maledicencia y mucha maldad muchas veces de personas que no están allí ayudando ni limpiando y que efectivamente encima atacan a los que están echando una mano allí y una mano de manera absolutamente desinteresada. Y es verdad luego que el programa que hizo Iker Jiménez, estando él sobre el terreno y Carmen en plató y luego el domingo siguiente que bateó todos los récords de audiencia, o sea, fue algo histórico, tan histórico que batieron hasta gran hermano, que hasta era el que tenía el 6 siempre más alto. Fue algo totalmente histórico, dejando en ridículo totalmente a otros programas de otras cadenas y eso no se lo van a perdonar nunca. Evidentemente, cualquier resquicio que hayan encontrado, cualquier flanco, han ido a atacarle, pero claro, no sabían con quién se metía. Porque hay que dejar muy claro una cosa, Javier, Iker Jiménez ha creado una familia y es verdad, y es verdad, no es un mito ni muchísimo menos, es lo que él llama la familia milenaria con todas las personas que la arropan, con todos sus seguidores, también el equipo que tiene de trabajadores, de empleados, pero luego el equipo que tiene de colaboradores, de gente absolutamente fiel, que si tenemos que no solamente trabajar de manera gratuita, sino aportando para ayudarle, lo haremos. Porque evidentemente, Iker, que es otra historia, no tiene nada que ver. Yo pongo el ejemplo, yo he visto a personas con la cara de Iker tatuada. ¿Tú te imaginas a algún otro presentador de televisión con su cara tatuada, con el que tenga alguien la cara tatuada de él? Evidentemente no. Pedro, ahora mismo el descrédito de todo lo que está pasando. Mira, esto que ha ocurrido, los que lo hemos visto por desgracia desde fuera, que no hemos podido estar allí por otras circunstancias, lo que hemos visto es que no nos extraña que luego cada vez que se haga una encuesta de población en la que preguntan qué opinan de los políticos, el porcentaje de aceptación baje, es obvio, pero a mí lo que me da muchísima pena, entre otras cosas, no ya porque os conozco a alguno de vosotros y os conozco además de hace mucho tiempo que ahora te voy a preguntar por ello, sino porque yo he visto y como yo creo que muchísimos de ustedes hemos visto como una niña, perdón, una mujer de 22 años, una mujer de 22 años la están machacando en las redes, llamándola fascista, ultraderecha y señalándola con fotos simplemente porque ha bajado a ayudar, porque dicen, la chica esta, la Rorro esta, que es una chica, yo la conozco, no tengo ni idea quién es, pero vamos, pero es una niña y la están machacando, pero incluso gente que ha ocupado cargos dentro del consejo de ministros sacando tuits y señalándola simplemente porque no les gusta cómo opina sobre lo que es el feminismo idolatrizado, o sea, son cosas tremendas, pero bueno. Porque además se ha unido al grupo este de revuelta, que por cierto están haciendo una grandísima labor, una labor callada, pero que hay alguien que le molesta simplemente porque creen que tienen una determinada afiliación política, pero una vez más quien está diciendo todo esto y lo está diciendo en los platos de televisión es el que no ha ido allí a mancharse de barro y a ayudar, son unos verdaderos caraduras y es muy fácil atacar a las personas sin estar allí sobre el terreno, pero esto es totalmente inaceptable, pero estamos un poco en ese juego, porque ahora mismo tú piensas que evidentemente hay quien trata de diluir esas responsabilidades y de cargar las responsabilidades a otro, o que nos fijemos en otros escenarios para ellos pasar desapercibidos y son maestros, saben hacerlo muy bien, el problema es que saben hacerlo muy bien, Javier, y al final terminarán pagando las consecuencias, acuérdate que en algún momento ya era que si el pueblo no había sabido reaccionar ante las alertas, que poco menos nos intentaron enfrentar a la sociedad con el ejército, porque parece que el ejército poco menos que no quería actuar porque no le daba la gana y nosotros evidentemente, nosotros hay que dejar muy claro, somos servidores del pueblo, clarísimamente, salimos del pueblo y servimos al pueblo, pero obviamente las órdenes las recibimos a través del gobierno elegido democráticamente, legítimamente, por ese pueblo, no podemos saltarnos esas órdenes, obviamente, ya les hubiera gustado a algunos que nos las hubiéramos saltado y hubiéramos actuado sin que nos dieran saludos el gobierno, porque eso sí que inmediatamente lo utilizarían con un arma arrojadiza contra unas fuerzas armadas absolutamente ejemplares y hay que decirlo, que estamos volcados, deseando ayudar al pueblo en todo momento, pero necesitamos recibir esas órdenes. Desde aquí a todas esas fuerzas armadas, a todos los policías, a toda la Guardia Civil, a todos los voluntarios, a todas las ONGs y a todo el pueblo, y pueblo son todos, no solo el que tiene una ideología, desde aquí, desde el programa, por lo que hicieron, por lo que están haciendo y por lo que seguramente harán, muchísimas gracias.